Hola familia de Nomatico Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy os traemos un nuevo video resumen del Dakar 2023. Hoy es día de descanso, así que haremos repaso de todo lo que ha ocurrido en esta primera mitad del rally, así como comentar pilotos de los que no hemos tenido oportunidad de hablar durante nuestros resúmenes. Pero antes de meternos en materia te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte el mejor contenido de automovilismo y motociclismo. Aquí verás publicados antes que nadie los mejores resúmenes de Fórmula 1, MotoGP o el Rally Champions y el Dakar, así como noticias del mundo del motor sport. En Nomatico Intermedio tendrás al alcance de tu mano todas las retransmisiones con la mejor cobertura en directo de la Fórmula 1, MotoGP e IndyCar y podrás disfrutar de los mejores videos de historia, tops, análisis en profundidad y opinión. En resumen, aquí encontrarás lo más importante del presente, pasado y futuro del mundo del motor. Sin más dilación, allá vamos. Como sabéis, en la categoría T1, el líder destacado está siendo el Katarina Seral Atiyah, quien aprovechando la infinidad de problemas que están teniendo sus máximos rivales, encara la segunda semana del rally con muchísima tranquilidad. Lidera con más de una hora de ventaja sobre el Lattegan, quien está seguido por el sorprendente Lucas Moraes, que encara su primer Dakar. Como os digo, el equipo Audi en general y Sainz y Peter Hansel en particular, están teniendo un rally complicadísimo. De hecho, Messia Dakar ha abandonado la prueba y la misión del madrileño es ayudar en lo posible a Ekström e intentar pescar alguna victoria de etapa. Loeb es cuarto y persigue el objetivo del podio, tras haber tenido varios problemas en esta semana. En décima y decimocuarta posición se encuentran los argentinos Juan Cruz Diacopini y Sebastián Halper. El español Carlos Checa progresa adecuadamente y se encuentra en la vigésimo primera posición, al igual que Isidre Esteve, quien copa la vigésimo sexta. La meritoria de Laia Sainz, tras haber superado multitud de reveses, está en vigésimo novena y con el objetivo intacto de finalizar la prueba. Esta categoría parece estar vista para sentencia, pero amigos, esto es el Dakar, y en cualquier zanja, bache o duna, todo se puede complicar. Veremos si es a la Tijá quien acaba llevándose el rally. En motos la cosa está muy apretada, pero la verdad es que esto no puede sorprender a nadie. Esta categoría siempre se decide al final del rally y suele resolverse por diferencias de apenas segundos. El líder es Skyler House, que enojo eh, está seguido de Kevin Benavides y Mason Kling a 13 segundos. ¡13! Llevan sobre la moto más de 30 horas y la diferencia son 13 segundos. ¡Brutal! Cuarto es Toby Price y quinto es el chileno Pablo Quintanilla, que estando a menos de 3 minutos mantiene sus opciones de victoria intactas. Octavo es Joan Barreda, quien como el año pasado está corriendo el rally lesionado gravemente, pues tiene un dedo del pie fracturado. Y no olvidemos el susto que tuvo en la etapa 5, donde fue atropellado y quedó inconsciente a pocos kilómetros del final. Aunque por suerte, acabó la etapa de forma milagrosa. José Ignacio Cornejo es noveno a algo menos de 20 minutos. También se podría decir que sigue con opciones de victoria. Luciano Benavides es un décimo, seguido muy de cerca por Lorenzo Santolino. En rally 2, el liderato es para Romendu Montier, seguido de Paolo Lucci y Jean-Luc Lepan. Nuestro amigo y piloto Javier San José Jettor se encuentra en la posición número 50 de esta categoría, haciendo un gran rally a pesar de todas las dificultades. No queremos olvidarnos de Rubén Saldaña, quien ha aparecido alguna vez en los vídeos fabulosos que nos llegan diariamente desde Arabia, que está en la posición número 72 compitiendo el lesionado del hombro. Para las personas que son nuevas en el rally Dakar y no conocen esta categoría de motocicletas, les decimos que aquí los propios pilotos son los mecánicos de sus unidades. Aquí no tienen apoyo de un equipo de mecánicos como los pilotos del rally Dakar. Con lo que quienes son capaces de terminar la carrera en esta categoría pueden ser considerados como verdaderos héroes. Hasta el día de hoy, el líder en la general de la original by Motul es el sudafricano Charan Mur, con su Husqvarna, con un tiempo de 35 horas, 52 minutos y 35 segundos. El segundo lugar es el español Javi Vega. A 15 minutos del sudafricano y cerrando el podio, encontramos al portugués Mario Patrao, a 1 hora y 24 minutos. Cuarto es el checo David Pavisca, a más de 2 horas de la cabeza, y quinto a más de 4 horas del líder, está el francés David Guides. En las motos de 4 ruedas, Alexander Giroud con su Yamaha Raptor 700 ha mantenido el estado de forma del año pasado, en el que se proclamó campeón. Se puede decir, y con razón, que tiene poca competencia, pues solo hay 13 pilotos en quads, y uno de ellos, el argentino Carlos Alejandro Berza, corre sin asistencia, y aún así está noveno. Pero aún con esto, su actuación está siendo excepcional, metiendo casi 2 horas a 3 pilotazos como Manuel Andújar, Pablo Copetti y Francisco Moreno Flores. Y es que el dominio de Giroud ha sido brutal, pues ganó el prólogo y las 4 primeras etapas. Desde ahí, no ha podido ganar las otras 3, recordemos que no hubo séptimo, pero aún así, nadie le ha tosido en la general. En T3 lidera Demebius, seguido de cerca por el estadounidense Austin Jones a 3 minutos. Es bastante probable que todos se decidan 3-2-2, ya que el tercero es Sef Quintero a más de una hora. Cuarto es el chileno Francisco López Contardo, quinta es la española Cristina Gutiérrez, octavo Santiago Navarro, y décimo chileno Ignacio Casale. Ojalá gente como Chaleco o Cris Gutiérrez puedan reengancharse a la pelea por la general, aunque llegados a este punto, he de deciros que es bastante improbable, como diría aquel. En la categoría de los SSV, tenemos una lucha bastante reñida. Todo empezó con la victoria del lituano Rocas Baciuska en el prólogo, pero sería superado en la general por el polaco Erich Góczal en la etapa 1. El polaco ganó 4 etapas de las 8 que llevamos hasta ahora, pero es Rocas Baciuska el que llega a la jornada de descanso liderando a la general, un liderato que lleva defendiendo desde la etapa 7, cuando superó al brasileño Rodrigo Lupi de Olviera. La general está muy ajustada en esta disciplina, al estar Baciuska líder con 4 minutos y 34 segundos con respecto a Marek Góczal, y 5 minutos 48 de Erich Góczal. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos. ¿Cómo se nota en camiones que Kamath no está? Hemos visto que a muchos de vosotros no les ha hecho mucha gracia la ausencia de los rusos en esta competición, pero sabemos cómo funcionan estas cosas. Alelo Pre con su Praga está controlando el rally por 16 minutos de ventaja sobre Martin Van den Brink con su Ibeko, que a su vez aventaja al también Ibeko Van Kasteren por 22 minutos. También son de Ibeko el cuarto y quinto clasificado, como son Martin Mazik y Michel Van den Brink, hijo de Martin. Sexto es el checo Jaroslav Walter, primer clasificado de la marca Tatra. Desde hace varias ediciones, concretamente desde 2021, se disputa una nueva disciplina que es conocida como el Dakar Classic. En esta categoría participan coches y camiones que en su día disputaron el rally más duro del mundo. Una categoría ideal para nostálgicos amantes de la historia y para aquellas personas que quieren darle una segunda vida a estas máquinas del desierto. Es también una categoría con muchísima representación española y con un invitado muy especial, Jackie Hicks, el ex piloto de Fórmula 1 y seis veces ganador de las 24 horas de Le Mans, que hace de embajador de esta categoría. Es alguien que ya sabe lo que es ganar el Dakar, ya que lo hizo a bordo de un Mercedes 280 GE en 1983. Hay que decir que está teniendo una variedad de ganadores espectacular, pues en las siete primeras etapas ganaron siete pilotos diferentes, siendo el español Juan Morera con su Toyota el único que ha conseguido repetir victoria y fue en la etapa 8. En la general, esta categoría comenzó con el francés Jerome Galpin liderando la clasificación tras ganar la primera etapa. Sin embargo, Morera le arrebataría el primer puesto al día siguiente y desde entonces no se ha bajado del liderato en la general hasta el momento. Es importante señalar que aquí no se usa el tiempo para determinar el ganador por la gran variedad de coches, sino hay un sistema de puntos basados en la navegación y en los puntos de control, donde el que menos puntos tenga es el que gana. Pero nuestro campeón es sin dudas Fernando Navarrete, un tío que con su copiloto Cristóbal Mora ha tenido las agallas, por no decir otra cosa, de meter un Fiat Panda 4x4 a la carrera. Un coche de 1991 que debería estar más en un museo que en un Dakar. Aún así, no es la primera vez que alguien mete un Panda a la carrera, pues el año pasado Morera y su copiloto Lidia Ruba, los que ahora lideran los clásicos, se atrevieron y lograron la hazaña de terminar el rally. También hay que destacar a Daniel Alberto Puig, que corre con la iniciativa Un Diabético en el Dakar, pues él mismo sufre la enfermedad. Su copiloto Sonia Ledesma corre con la idea de promover el deporte motor entre las mujeres. Tampoco queremos olvidarnos de aquellos competidores que se han visto obligados a retirarse de esta edición del Dakar. A este rally no se le conoce por ser el más duro del mundo porque sí, aquí casi más de la mitad de los pilotos que arrancan la carrera no llegarán a meta. Hasta el momento en estas primeras ocho etapas contamos ya con 54 abandonos y relataremos algunos de los más destacados. Ya en la primera etapa de coches perdimos al coche del francés Pisano Michel y también tuvimos el espectacular accidente de Oscar Fuertes y su copiloto Diego Vallejo, cuyo coche salió volando con varias vueltas de campana. Por suerte salieron ambos ilesos pero en la etapa 3 finalmente se confirmó que no iban a poder continuar. En motos destaca el que era el campeón defensor Sam Sunderland. En la segunda cayó la española Merced Martí que estaba disputando por segunda vez este rally. Para la tercera etapa tuvimos el abandono del estadounidense Ricky Brabeck en motos y del andorrano al ver llovera en camiones por una piedra en la carcasa de su diferencial. En la cuarta etapa el argentino Orlando Terranova decía adiós a su carrera en la categoría T1 cuando estaba haciendo un rally sensacional. Ese día también decían adiós a otros 5 pilotos en coches como el hispano-argentino Fernando Álvarez que rompió su diferencial. En motos tuvimos una masacre con 10 abandonos como el del español Josep María Mas. En la sexta perdíamos al representante canario Rafael Esmes en los boogies que participaba con un bonito mensaje reivindicativo para la detección precoz del cáncer de mama. En la etapa 7, uno de los máximos favoritos a ganar los coches el francés Stéphane-Peter Hansel decía adiós a la carrera sentenciando también el desastre del Dakar para el equipo Audi. Veremos dentro de pocos días cuántos pilotos más escribirán su nombre en la lista de quienes no pudieron terminar el rally Dakar. Y ya mañana volvemos a la normalidad con la etapa 9 que arrancará en Riyadh y terminará en Harad. Serán 328 kilómetros de enlace y una especial de 358. Se avisa desde la organización de la prueba que no será la etapa más dura pero que los competidores deberán tener cuidado con las salidas de pista y los errores en la navegación. Cruzarán por imponentes cañones en la primera parte de la etapa y finalizarán surcando las dunas del desierto árabe. Y ahora, como siempre, os dejamos con el vídeo de Javier San José que nos contará cómo vivió la etapa del día de ayer. Voy a preparar esto. Ahora sí. Te he hecho a trabajar mucho. Vaya pesta que motres, chaval. Es un puto track, tío. Me tienes alucinado. Es cabrón. Qué máquina. Se la esconde debajo de la manga. Es un picaete que flipas. En cuanto huele sangre por ahí veía por ahí uno así ir cayendo y lo veía que me da... Quítate el casco. Pongo el push it mode. Quítate el casco. Porque estás más guapo sin caja. Que tú sabes que gato con guantes no caza ratones. Ahí, ahí. Qué grande. Esa es la actitud, tío. Qué guay, qué guay. Qué guay, tío. Qué guay. Vamos. Ya oigo. Cuéntame qué tal la etapa Pues muy bien Lo de ayer y lo de hoy Bueno, ayer fue un poco rollo Un enlace de 475 kilómetros Todo por autopistas y carreteras Más oso que la leche Contaminación de combustible otra vez Se me iba parando la moto Cuando llegué al bivac Antes de recostar y entrar al parque cerrado Tenía media hora para lo que quisiera hacerle a la moto Y le tuve que vaciar los depósitos Todo para quitar el combustible que tenía Eso, porque me iba rateando la moto Lo llené y demás Y eso, pero de todas maneras O queda algo por ahí abajo O quedan los filtros tan sucios Porque de vez en cuando pega un enganchón ahí Se ratea Se viene abajo Y nada, y la de hoy 90 kilómetros de enlace por la mañana Y luego la especial 353 O algo así 353 kilómetros me parece que era Y ya empecé así como por piedras tal Luego unas dunas Luego más piedras Dunas tal Me he juntado con Rubén Y hemos ido juntos ahí Y al final de la primera parte Antes del refueling Nos hemos juntado Y hemos ido juntos Y luego ya del refueling hemos salido Y igual hemos ido juntos Hasta el final Mucho, ya te digo Hay una parte de piedra Que no me gusta mucho Que me parece Ahí va la moto tal Y es un poco peligroso Y luego dunas Que, bueno Había dunas altas Y dunas tal Que decían que eran muy difíciles Pero hombre También la ventaja Que ha llovido Y están en orillas Entonces No han sido Han sido muy fáciles de pasar Pues hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Y síguenos en todas Nuestras redes sociales Para hacer cada vez más grande A la familia de Neumático Intermedio Os esperamos mañana Con el resumen De la novena etapa